Simulador de juego a PCSX Misión Rodinas. Alión a utilizar. Miraje de Enajer, Israel Enclaste Industries, Suerza Aérea Argentina. Dirígete hacia trasera del ganso con tu healer de juego y ataca a las fragatas que se encuentran en el estrecho. Su objetivo, colar en la salte siguiendo al healer de esclavón para atacar y destruir al menos una fragata antes de que empiece su ataque a su erzas amigas. Prueba bajo para editar la detección y el fuego antiaéreo, la defensa es fuerte, tendrás pocas oportunidades, mantente atento, pueden haber más naves enemigas en la entrada a la área, prueba rápido y bajo trata de editarlas. Sigo, tiro, 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 ¡Saltadento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.